Y ahora arrancamos la primera historia, la primera entrevista del día. Vamos a saludar a Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales. Leo, muy buenos días. Acá Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Amigo, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Un placer siempre hablar con vos. Y bueno, la verdad que hay muchos temas, hay muchas discusiones por dar en el país. Y bueno, esta semana se aprobó la Ley Bases, que tiene muchísimas cosas para abordar, ¿no? Muchísimas cuestiones que también lo tienen a los empresarios como destinatarios, ¿no? Este gobierno siempre dice que los empresarios son los héroes y demás. ¿A ustedes cómo les llega, digamos, o cómo los modifica esta Ley Bases? Mirá, nosotros entendemos que este proyecto, que en realidad es la segunda versión, ¿no? Que la primera se rechazó en el Congreso, busca reformar las reglas del mercado en Argentina. Busca llevar al modelo capitalista argentino a una versión muy parecida a lo que fue la década de los 90. Un país donde el mercado interno estaba comprimido, donde se privatizaron todas las empresas del Estado, donde se buscaba una economía que esté enganchada con la economía de Estados Unidos. Y bueno, sufrimos todos los males de esa dinámica en el uno a uno que, con la excusa de reducir la inflación o ir a una economía normal, terminamos generando una deuda y una crisis social que explotó en el 2001, que todos recordamos. Como nosotros, ir desindustrializando el país de una manera brutal y generando un nivel de desempleo que hasta hoy la gente se acuerda. Y esta Ley Bases es la segunda versión de eso, digamos. Es el... busca revivir ese modelo, pero, no sé, 40 años, 30 años después. La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con esa mirada de país. Yo creo que, en el fondo, conceptualmente, desde la perspectiva económica, buscan achicar el mercado hasta el punto donde recién se estabilice la macroeconomía y después, desde ahí, buscar hacerlo crecer. Este proceso, la verdad, que es muy doloroso para los argentinos y fundamentalmente inequitativo porque los que menos tienen son los que pagan el proceso de transformación, mientras, como vemos habitualmente, las empresas, sobre todo las grandes extranjeras, nunca tienen que sufrir ni un minuto para ayudar al país. Entonces, la Ley Bases viene un poco por ahí. Y en términos de pymes, que es el sector que yo me desarrollo, nosotros creemos que va a reformar el mercado de una manera que va a poner en juego el 10% de las empresas, aproximadamente 50.000 pymes, que pueden ser que se tengan que correr del mercado en el que hoy están. Porque van a venir a jugar empresas extranjeras. Y si te sale mal, perdés 50.000 pymes a las mil o 15.000 pymes que ya se están perdiendo en estos seis meses. Entonces, la verdad que es gravísimo lo que está pasando porque no mira la economía real, sino que todo el tiempo está mirando variables macroeconómicas que la verdad que en lo cotidiano nadie que nos escuche en la radio sabe de qué se trata, porque hablan de riesgo país, hablan de tasas de interés globales, hablan de bonos, de puts, de todas cosas que a los timberos que están en el microcentro porteño les importa porque desde ahí ganan la plata. El ciudadano a pie no va a ver una mejora en su ingreso de bolsillo por el fruto de su trabajo. Así que la verdad que estamos preocupados por lo que se aproxima en la Argentina. Una de las cosas que decían en esta ley base y que querían ponerlo como un beneficio para las pymes era esto del periodo de prueba de empleados, ¿no? Y eso, ¿a ustedes lo reciben bien o no era, digamos, una cuestión que tenían para mejorar? Mirá, es delicado el tema, pero es interesante también porque la legislación laboral que tenía Argentina hasta ayer es obsoleta, no es acorde al siglo que estamos transitando ni al país desarrollado que queremos para nuestra nación. Bueno, ahora, cuando vos reformás esa legislación laboral, la flexibilizás como pasó ahora, sacás restricciones para que los empresarios puedan tener más libertad para despedir fundamentalmente, donde cuando mirás no hay ningún beneficio para el trabajador. Cuando vos ves que se hace en un contexto donde el salón está destruyendo, donde hay una recesión económica, cualquier reforma incluso constructiva para el empresario en este momento al conjunto de la sociedad no lo beneficia. Hoy lo que tenemos son un montón de herramientas más para despedir, pagando menos, y para contratar de manera más flexible, es decir, pudiendo tomar gente y haciéndola rotar con menos costos en las empresas. Entonces, eso en un momento donde hay recesión económica, lo que hace es bajar el salario promedio de los trabajadores. Entonces, la flexibilización laboral busca fundamentalmente eso. Y en un escenario de recesión, además de que el trabajador se va a ver perjudicado, lo que vamos a ver es menos consumo, menos plata que se gaste finalmente en el mercado interno, porque esos trabajadores no están siendo mejor, sino peor remunerados por su labor. Entonces, nuestros clientes son ellos. Entonces, esta fantasía de que el trabajador gana menos y al empresario le va mejor, no se va a verificar. Y vamos a terminar en una depresión como finales de la década del 90, donde la macroeconomía teóricamente estaba bien, donde había flexibilización laboral y sin embargo, el desempleo llegó al 25% y las empresas se fundían por doquier, incluso trabajando. Entonces, el momento para hablar de reforma laboral era cuando el salario estaba alto en el 2015 y no se abordó. Y bueno, todo lo que sigue después es el juego de la silla, ¿viste? Yo creo que esta ley base se está hecha desde la perspectiva empresarial para hacerle pagar el costo al sector de los trabajadores. Toda la recesión que se viene de acá adelante. Y me interesó también un tema que de la semana pasada que lanzaron, hablando de la cantidad de empresas, ¿no? De las más de 500.000 empresas con las que arranca la gestión mi ley. Y también que había un dato que tiene que ver con que durante el gobierno de Alberto Fernández no se habían terminado creando pymes, sino que había también una baja en eso, ¿no? ¿Cómo vivieron también este periodo las empresas? Bueno, justamente por eso es importante que la sociedad y la política identifique cuáles son las variables para el desarrollo de la sociedad que está creciendo, que eso es peor, lo publicó el Propindec, habla de que la Argentina está más desigual. Bueno, es un índice un poco más complejo y habla de que la Argentina se está subdesarrollando. Bueno, otra variable que nosotros detectamos de desarrollo, de subdesarrollo, es la cantidad de empresas que hay empleadoras en Argentina. Mira, mientras hay más empresas, hay más puestos de trabajo registrados, el salario promedio es más alto, la Argentina exporta más productos al mundo, hay una correlación directa entre más empresas y más desarrollo para el país y más bienestar. Bueno, la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner finalmente terminaron con 6.500 empresas menos, es decir, que se achicó respecto de lo que recibió. Y uno puede decir, bueno, pará, pero hubo una pandemia. En el 2020 se cerraron 22.000 empresas, 23.000 empresas en Argentina, ¿sí? Y fue gravísimo, y nosotros lo transitamos en primera persona. Acá por Radio Rebelde hemos salido muchas veces aportando propuestas para resolver esa situación. Y bueno, se lanzó el programa TP, que fue el más importante de ayuda económica a las pymes. Se le pagó el salario a 350.000 pymes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos ves que el primer receptor de ATP fue McDonald's, se dio de más, se dio de más. Entonces, el año 2021 terminó con mil empresas destruidas. Y ese año podría haber sido de recuperación fuerte, si se hubieran reis... dándoselo a las pequeñas y medias empresas, sino a las grandes empresas. Y recién en los dos últimos años de gestión de Alberto Fernández, se crearon 8.600 empresas por año. Bueno, paradójicamente, la gestión de masa creó 11.000 empresas, a pesar de que la inflación se desbocó, no atacó al mercado interno, entonces no atacó al empleo y no atacó al poder adquisitivo. Entonces, se crearon 8.600 empresas por año en los dos últimos años, dato que es el que, con el empuje que arranca mi ley, ¿no? Y nosotros creemos que eso ya se lo fumó el gobierno actual. Están destruyendo pymes a lo loco en esos seis meses, y en breve vamos a tener la información. Es decir, que incluso un buen dato capitalista, llamémoslo así, o empresarial, que le dejó el gobierno anterior a mi ley, yo creo que mi ley ni lo va a aprovechar y lo va a arrojar por la canaleta del FMI. Y hay que ver si le interesa, ¿no? Bueno, el problema es este que vos planteabas al principio. Viste que se usa la palabra empresario para cualquier cosa. El presidente dijo que iba a dar la vida por la propiedad privada, ¿viste? Sí. O sea, por nuestras empresas. Ahora, cuando se funden, cuando se funden, como se están fundiendo en estos seis meses de gestión de mi ley, no se funden las líneas argentinas, YPF, las empresas del Estado, se funden las empresas nuestras, las privadas. Y se están destruyendo empresas a lo loco, y vos no ves que mi ley se esté inmolando. Entonces, ¿mi ley da la vida por la propiedad privada de quién? ¿De Elon Musk? ¿Me entendés? ¿Del dueño de Facebook? ¿De qué propiedad privada da la vida? Entonces, es falso que estos gobiernos fortalecen al empresariado. No tengo ninguna duda que cuando mi ley piensa en empresarios, está pensando en capital extranjero, en empresas extranjeras, que nada tienen que ver con las pymes argentinas, que somos las mayores empleadoras de trabajadores. Y también, digamos, quería sumar por ahí, en esa concepción, la relación entre Estado y privado, digamos, y empresarios. Porque hay una visión de este gobierno de sacar al Estado, ¿no? Como que no tiene que hacer nada al Estado, y que ahí los privados generan como si fuera un círculo virtuoso de la economía. Digo, ¿ustedes cómo viven esa visión, justamente, cuando, obviamente, depende de cómo vaya un país, es que le va a ir a su sorpresa también, ¿no? Bueno, mirá, nosotros creemos, primero, que el mercado es del Estado. El mercado es de dominio del Estado Nacional. De hecho, lo administra y lo regula, con leyes y con normas. Por lo tanto, hablar de la mano invisible del mercado, o del mercado como una cosa privada, es una fábula de alguien que no está capacitado. Y después nosotros creemos, desde la perspectiva del desarrollo, que donde se pueda tiene que haber mercado, y donde no se pueda tiene que estar el sector privado para desarrollar ese mercado, y donde no se pueda tiene que estar el mercado. Y en algunos lugares tiene que ser de manera mixta, incluso. No se verifica en la historia de Argentina que el sector privado vaya a alguna parte del mercado a perder plata con el objetivo de desarrollar la nación. Y, sin embargo, el aerolímpico de Argentina tiene que volar a destino donde pierde plata, pero donde hay argentinos que necesitan volar. Como, por ejemplo, la isla de Tierra del Fuego, que por ley tiene vuelos a la zona austral. ¿Por qué no se van a vivir los porteños ahora a la Patagonia, a ver qué tal les va con el mercado sin el Estado? Entonces, esa fábula que tienen a veces los argentinos, que creen que el mercado todo lo resuelve. Bueno, las rutas las hizo el Estado Nacional, las represas hidroeléctricas las hizo el Estado Nacional. Cada vez que vos prendés la luz es gracias al Estado. Y ahí, bueno, se aprovechan en las coyunturas cuando culturalmente la Argentina está débil para tomar el poder. Y en realidad lo que están diciendo es que los negocios que van enganchados con el Estado, porque hay un montón de negocios que van enganchados con el Estado del sector privado, van a ser para pocos. Eso es lo que están diciendo. Van a retirar el Estado de la gente que lo necesita, pero no de los negocios de los sectores privados. Entonces, la verdad que si hay una mezcla hoy entre privado y Estado es con el gobierno de mi ley. Un montón de funcionarios vienen del sector privado. Un montón de funcionarios del Ministerio de Economía son todos de empresas, empleados multinacionales. Así que, en la práctica, esas máximas del marketing de derecha ni siquiera se maquillan para decir que son falsas, digamos. Es puro juego de artificio para las elecciones. Lástima que la gente se lo cree, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente hablando de economía, ayer el Ministro Caputo dio una conferencia donde, bueno, había una cierta expectativa de que podía anunciar. Habló de una segunda fase, de una segunda etapa, ¿no? Para una emisión cero. ¿Vos cómo viste ese anuncio, digamos? ¿Trajo algo nuevo? ¿Es más de lo mismo? ¿Son fuegos artificiales, como decías? Mirá, la verdad que estamos muy preocupados. Muy preocupados porque cuando vos escuchás este tipo de conferencias, a nosotros los empresarios que dependemos de la Argentina, del mercado interno, y que invertimos acá, no nos trae ninguna certidumbre. Por el contrario, nos hace recordar a distintas etapas, incluso el gobierno de Macri, donde Dujovne u otros funcionarios planteaban exactamente lo mismo, y que terminaron destruyendo la nación, matando 25.000 pymes, pidiendo 50.000 millones de dólares al FMI. Y la verdad que cuando los timberos del Ministerio de Economía empiezan a timbear con los timberos de los bancos, con bonos y ese tipo de cosas, históricamente a la Argentina les fue mal, ¿sí? En los 80, en los 90, nunca les fue muy bien cuando el gobierno empezó a jugar con los bonos, dándole que yo te voy a garantizar una... que te lo voy a devolver. Bueno, lo de ayer fue... no fue un anuncio porque no anunció nada, caputo, pero sí fue un aviso porque van a sacar regulaciones del Banco Central que van a impactar en el mercado seguramente. y la verdad que es grave porque, en el fondo, seguime con este razonamiento, ¿no? Ellos ya tienen la información de lo que va a hacer. Y en lugar de comunicarse a la sociedad, se lo comunican a sus socios, que en todo este tiempo van aprovechando a hacer dinero con información privilegiada. Mientras nosotros no sabemos para dónde va este gobierno. En lugar de decir, la ley base se aprobó, vamos a hacer esto en este mes, esto en este mes, esto en este mes, esto en este mes, no anunció nada. Y eso es preocupante porque lo que estamos viendo es que todavía la cuestión macroeconómica, lejos de resolverse, está en disputa, y está en disputa ahora con los bancos, ¿no? Que si alguien se acuerda algún momento donde los bancos hayan perdido, frente a la situación económica argentina, que lo digan, porque siempre son ellos que ganan y nosotros los que perdemos. Totalmente. Bueno, Leo, te agradecemos mucho por estos minutos que nos diste aquí en Radio Rebelde. Y bueno, seguiremos, como siempre, molestándote cada tanto y para seguir debatiendo y para saber lo que piensan desde el sector PyME, de lo que pasa en el país. Te mandamos un abrazo grande. No, al revés, les agradezco a vos y al Radio Rebelde porque siempre es la voz del pueblo y de los ciudadanos a pie.